El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Judea, Galilea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico, y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos, «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, si no sólo Dios?» Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, «¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar?» «Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, «Hoy hemos visto maravillas». Palabra del Señor. Leí hace tiempo un comentario, una reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI que decía que nadie tiene fe por un acto racional, meramente racional, o por un acto moral. que la fe entra en nuestra vida como si fuera una semilla gracias a un encuentro, a un encuentro personal con Jesús, el Hijo de Dios. Evidentemente, la fe es un acto humano y, por lo tanto, es un acto de la razón. Pero no es solo un acto racional, es un acto donde entra también el sentimiento. Como todo en la persona humana, somos carne y espíritu, somos corazón e inteligencia. Y, por lo tanto, la fe también, siendo un acto humano, es un acto donde entra en juego mi razón, pero también mi corazón. Y por eso, cuando uno analiza la historia del cristianismo y da la revelación, por ejemplo, cómo se convierte Moisés, cuando ve arder esa zarza que no se consume y en ese encuentro con Dios es donde su vida cambia. ¿Cuándo se convierte Anderfrosar? Cuando el que ha sido educado en una familia de padres ateos entra en el templo buscando a un amigo y se encuentra la exposición del Santísimo y experimenta que Dios le abraza con su amor y con su misericordia. ¿Cómo se convierten, por tanto, las personas cuando nos encontramos con Dios? La cuestión está en qué podemos hacer nosotros para que los que no tienen fe se encuentren con el Dios con el que nosotros nos hemos encontrado. porque la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene como principal misión hacer que los hombres se encuentren con Dios. La función de la Iglesia no es otra más que la de favorecer, como si fuera un puente, el encuentro de Dios con los hombres. ¿Qué podemos hacer? Hemos escuchado en el Evangelio cómo los que llevaban al paralítico no se contentaron cuando llegaron a la casa y vieron que debido al gentío no podían entrar. Y no se contentaron diciéndole al paralítico chico, ya lo hemos intentado, es imposible, no vamos a molestar más al maestro. ¿No? ¿Piensan? ¿Y qué podemos hacer? No creo que al dueño de la casa le pareciera muy bien que quitaran unas tejas, pero bueno, quizás después repusieron el tejado tal cual estaba en su origen. Van a la azotea, quitan unas tejas, descuelgan al paralítico, no debió ser tarea fácil. También es verdad que no creo yo que fuera una techumbre como las que conocemos ahora, sino que era un tejado más liviano. Descuelgan al paralítico para que se encuentre con Cristo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? En la Navidad celebraremos que Cristo ha nacido. ¿Qué podemos hacer para que los nuestros se encuentren con Él? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué iniciativas podemos desarrollar? Para que ellos vean que Dios existe y que nos hemos encontrado con Él. Quizás, lo más importante es nuestro testimonio de amor a Dios, porque en función de cómo tú vivas tu fe, así iluminará a los que pasan a tu lado. El amor que tú pones en tu relación con Dios y en el cumplimiento de tus deberes será luz para ellos. Pero también no perder las raíces. ¿Cómo no poner el misterio en casa? ¿Cómo no bendecir la mesa antes de comer? ¿Cómo no regalar algún elemento conmemorativo de la Navidad y, por lo tanto, del nacimiento de Cristo, que es la fiesta que celebramos? Porque a veces nos dispersamos haciendo, regalando, promoviendo cosas que están bien, que a lo mejor hacen familia porque nos ayuda a congregarnos, pero que no van a la esencia de la fiesta que celebramos. Pregúntate ¿qué puedes hacer por los tuyos? Respetando la libertad de cada persona, lógicamente, porque la fe no se impone y se propone y somos instrumento o debemos ser instrumento de Dios. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Nuestra vida ilumina este testimonio de que nos hemos encontrado con Él y que, por lo tanto, tiene sentido nuestra vida porque hay alguien que nos sostiene que es Dios? O, por el contrario, fuera del templo no se nota que somos cristianos. Nadie diría que creemos en Él o, al contrario, que es peor, dirían que creemos en Él porque hablamos mucho de Él, pero no hacemos nada, no nos comportamos como una persona cuya fe guía sus pasos. Pidamos, por tanto, al Señor que nos ilumine, que el Espíritu mueva nuestro corazón para que seamos instrumento de Dios y podamos llevar la luz de la verdad a todos los hombres, especialmente a los que se cruzan con nosotros en la vida. Que sea así. Nos ponemos en pie. fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que Tú nos enseñas ya en este mundo que pasa a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve.